Yo llegué desterrado, amurado y cansado, a una casa en las dunas Buscando mi alma nueva, ojalá que no llueva, vacaciones la luna Vio la luz, el debate, en la ronda del mate, peronismo y cultura De Charlie a Piazzolla, Kicillofo, Llanola, periodismo, basura Nos reíamos del diablo, de la radio y de todo, en la villa de los lobos Hablar mal de la nuestra nunca te lo perdona, la Santa Maradona Vino tinto, raviol, mejillón, caracol, el ritual de la mesa Si pinta la pereza, que jugada maestra, el mundial de la siesta Una buena receta, escuchar a Espineta, un verano lluvioso Descubrir la constante, de aquel que es un amante, de la balsa y el oso Peronismo y cultura, siempre ganan por robo en la villa de los lobos Extirpar la amargura, la misión curadora de la Santa Maradona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Peronismo y cultura siempre ganan por robo en la Villa de los Lobos Extirpar la amargura, la misión curadora de la Santa Maradona Extirpar la amargura, la misión curadora de la Santa Maradona